Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar del alegato final. El alegato final tiene diversas denominaciones, tiene diversas nomenclaturas. Algunos le llaman alegato de cierre, alegato de conclusión, discurso final, alegato de clausura, alegato conclusivo o como lo llama nuestra ley procesal penal, que se refiere en el artículo 386, numeral 1, como el momento de la discusión final. La legislación nacional entonces ha adoptado la denominación de discusión final. Y, en efecto, el alegato final se refiere a una discusión, a una discusión que se hace al final. Es decir, al final del juicio. Cuando el juicio está por concluir, cuando el plenario está por terminar, se da el alegato final. Muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, Omar, Carlos, María Isabel. El alegato final, entonces, o como lo llama nuestra ley, la discusión final, se desarrolla en un espacio, en el juicio oral, donde vamos a dirigirnos por última vez al juez. La primera vez que nos dirigimos directamente al juez fue en el alegato de apertura, en la declaración preliminar, ¿no es cierto? En el discurso de apertura, en donde hicimos una promesa, en donde le dijimos al juez de qué trataba el caso, en donde le dijimos al juez que íbamos a recrear una realidad. Le dijimos al juez de qué trataba el caso, y nos comprometimos a probar unos hechos. Le dijimos, este caso trata de esto, señor magistrado, y esto se probará con esto. O sea, en otras palabras, en el alegato de apertura se hace una oferta dirigida al futuro. ¿Correcto? De manera prospectiva. En cambio, llegado el momento del alegato final, nos dirigimos al juez para establecer la verdad del caso. Señor juez, hemos cumplido con nuestras promesas. El momento en que vamos a rendir cuentas ante el juez, de lo que prometimos probar, de lo que se probó, es precisamente en el alegato final. El alegato final sirve para decir dos cosas, en resumidas cuentas. Para decir qué se probó y cómo se probó. ¿Cuáles fueron los hechos que se probaron en el juicio oral y cómo se probaron? ¿Qué hechos se probaron? Se probó que mi cliente, desde el punto de vista de la defensa técnica, no estaba en la escena donde dispararon a la víctima, donde la justiciaron, donde le causaron la muerte. Y en consecuencia, si no estaba ahí, y eso se probó, en consecuencia, es imposible que se le pueda atribuir el delito de asesinato, que es la base de la acusación. ¿Cómo se probó? Con el examen directo del testigo tal y tal, con el contrainterrogatorio del perito tal y tal, con los documentos, con los oficios, con los exámenes, con las actas que se exhibieron en el juicio. Entonces, vamos a adelantar acá el alegato final, el alegato de cierre, la discusión final, como dice el artículo 386.1 de nuestra ley procesal penal, es el momento en que vamos a decir cuáles son los hechos probados y cómo se probaron estos hechos. En resumidas cuentas, es esto. ¿Correcto? Nuestro código procesal penal, a diferencia de, por ejemplo, la ley 900 colombiana, o, por ejemplo, el código de procedimientos nacionales mexicano, no regula, por ejemplo, la figura de que, luego del alegato de la fiscalía y del alegato de la defensa, pueda realizarse una réplica y una dúplica. Nuestra ley procesal no permite, ojo, que el alegato se desarrolle en dos tiempos o que haya una intervención de dos tiempos de los oradores, como lo llama nuestra ley. No. Eso sí se permite. Por ejemplo, y ustedes lo pueden ver en el artículo 443 de la ley 906 de Colombia, Y así se faculta, de manera expresa, en el artículo 399 del Código de Procedimientos Nacional mexicano, ambos de estirpe acusatoria como la peruana. Pero en el Perú no. En el Perú hay una intervención de un solo turno y en consecuencia alegará la fiscalía, las otras partes, si es que hay, tercero civil, actor civil, y finalmente alega, discurre, expone, perora el defensor. ¿No es cierto? Pero, insisto, en el ordenamiento jurídico procesal penal peruano no existe la figura de la réplica y la dúplica en los alegatos. Como sí los hay y sí está regulado en México y en Colombia de manera expresa y categórica. Pues bien, desarrollemos pues algunas ideas en torno al alegato final. Muy buenas noches a los miembros del Instituto Innova Yure. Muy buenas noches, Carlos Salinas, Andrés Alejandro, doctores, Cesarío, César, muy buenas noches, Leslie, muy buenas noches, Zoila, Rosmeri, Brian, un abrazo hasta Pucalpa, Brian, Víctor, Linrian, muy buenas noches. Hasta aquí lo que hemos venido diciendo es que el alegato final es el momento culminante del juicio donde vamos a decirle al juez que se probó durante todas las sesiones que el juez ha estado atento en el juicio. Y vamos a hacer un resumen al juez de lo que se probó. Y vamos a decirle al magistrado además o al colegiado ¿cómo se probó? No olviden eso. Alegato final igual a ¿qué se probó y cómo se probó? Hechos probados, ¿cómo se probó? ¿con qué medios de prueba? ¿testimonial, pericial, documental, material? ¿cómo fue? Hemos dicho que en la ley peruana no hay ejercicio de réplica y dúplica. Debería haberlo. de ley eferenda de ley eferenda como propuesta legislativa podría reformarse el artículo 386 que es un buen artículo pero que lastimosamente no regula de manera expresa la posibilidad de la réplica y dúplica como si está presente en otros países como por ejemplo Colombia y México poníamos a título de ejemplo, ¿no? Bien, veamos algunas ideas. Primera idea. Un buen alegato final debe recordar que el alegato final es el único escenario donde vamos a hacer ejercicio argumentativo. El alegato final es el espacio en el juicio oral donde se permite, no solo se permite sino que se estimula, se impele la argumentación. La argumentación es espoleada, la argumentación es estimulada para que se desarrolle en el alegato conclusivo. Vamos a formular nuestras conclusiones a través de argumentos. Nunca antes en el juicio la ley permite que sean argumentaciones sino en el alegato final. Recuerden ustedes que una regla de oro en el alegato de apertura es que no se puede argumentar. Recuerden ustedes que está prohibido en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio en el redirecto y en el recontrainterrogatorio que puedan hacerse argumentaciones porque si no se objeta objeción por pregunta argumentativa. Entonces no está permitido no se admite argumentar en el alegato de apertura tampoco en el desarrollo de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Pero llegado al alegato final ese es el escenario para argumentar. ¿Cuál es el espacio para entregar argumentos? Para dar argumentos al juez para decirle señor juez cumplí con mi promesa realizada en el alegato de apertura. Vencí en el juicio. La manera de Julio César vine vidi venci vine vi y vencí ¿cierto? Señor magistrado deme la razón tengo que decirle cuáles son los argumentos por los cuales debe darme la razón. Por ahí la doctrina dice por ejemplo que un buen alegato final debe ser un proyecto de sentencia una guía de sentencia un formato de sentencia entregado al magistrado. Señor magistrado falle absuelva soy fiscal señor magistrado condene acá está acá está el proyecto y ese proyecto está representado en un buen alegato final. Un buen alegato final además además de ser argumentativo es el único espacio argumentativo en el juicio oral salvo las incidencias que se pueden presentar por ejemplo cuando uno discute prueba nueva cuando uno discute por ejemplo si es que el juez ha querido incorporar prueba de oficio su control cuando uno por ejemplo reexamina prueba rechazada hay espacios de argumentación pero lo que son en concreto técnicas de litigación como el alegato de apertura como el interrogatorio como el contrainterrogatorio está vedado está prohibido está proscrito que se pueda argumentar entonces el momento de argumentar es en el alegato de cierre en el alegato final que además es un momento fundamental es un momento muy importante porque nos dirigimos por última vez al magistrado el juez no va a escuchar por última vez y entonces va a llevar en su mente no es cierto qué cosas le decimos por ahí siempre se dice que no cómo es posible que se difundan tantas clases de litigación tantos cursos de litigación en desmedro de la teoría del delito de la teoría de la prueba de la teoría del proceso eso está muy mal están deformando a los estudiantes se está malformando a los abogados se está vendiendo cebo de culebra porque eso no es lo que trae el nuevo código y le digo a esa gente que se equivoca que de verdad con una ignorancia supina llegan a decir que nuestro sistema es un sistema en donde sólo importa la razón ¿no? el litigio únicamente debe ser un litigio racional no importa la emoción cuando olvidan y desconocen la naturaleza humana nosotros somos seres emocionales que razonamos somos seres emocionales que pensamos y aún cuando no tengamos jurado tenemos que convencer no sólo a la razón sino también a la emoción y que cosa es lo que dice el artículo 386 habla de que los litigantes el fiscal el defensor son oradores ¿sí? y los oradores ¿quiénes son? no sólo se dirigen a la razón a la razión sino también a la emoción ¿correcto? entonces yo les digo a ustedes que están escuchando esta conferencia no se dejen engañar por esa gente que dice o estudias litigación o estudias teoría del delito no son compartimentos estancos no son islas separadas hay que saber ambas cosas siempre lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo y lo diré hasta el artajo y lo repetiré y lo seguiré proclamando un buen litigante ante todo tiene que conocer teoría del delito teoría de la prueba teoría del proceso porque eso es contenido porque eso es fondo pero la forma aquí te lo da la litigación por eso es que hay grandes dogmáticos pero que no destacan ¿por qué? porque se han quedado en la ruina en el museo de la teoría recuerden lo que decían los romanos decían teoría sin práctica es como una rueda sin eje simplemente no avanzas no echas a andar esa es la verdad entonces es importante aprender técnicas como por ejemplo en la litigación oral de nuestro sistema predominantemente oral no absolutamente oral este no es un argumento nugatorio de lo escrito hay fases hay espacios en el proceso penal peruano que son escritas por supuesto ordenatorias pero las decisiones fundamentales se toman por información que se da de manera oral sobre todo en el juicio que es la fase estelar prepicua principal del proceso penal y entonces estábamos en el momento en que decíamos que primero el alegato final es un alegato argumentativo es un argumento para entregar es un momento para entregar conclusiones argumentos argumentos sobre qué doctor ustedes se preguntan argumentos sobre la credibilidad de nuestros testigos argumentos sobre si somos defensores sobre vacíos probatorios del ministerio público sobre lo que le faltó probar a la fiscalía argumentos de emoción también argumentos de sentido común porque el juez cuando valore va a utilizar el sentido común ¿es cierto? nuestro sistema es un sistema de sana crítica es un sistema de libre valoración de la prueba pero razonada motivada ¿correcto? hay que aprovechar el tiempo ojo tanto el Perú como la mayoría de códigos a nivel latinoamericano regulan que el juez como director como conductor del juicio oral otorgará tiempos ¿correcto? hará un control del tiempo del alegato final ¿y qué cosa es lo que dice nuestra ley por ejemplo al respecto? dice artículo 386 numeral 4 cito a peden litere al pie de la letra el juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial fíjense lo que dice por un tiempo prudencial ¿en atención a qué? a la naturaleza y complejidad de la causa si la causa es compleja si la actividad probatoria ha sido profusa en el juicio oral el juez por inmediación lo sabrá y entonces fijará un tiempo prudencial el control del tiempo no es entonces no es que porque tengo que argumentar puedo hablar muchos días puedo hablar muchas horas el juez fijará el tiempo hay que respetarlo pero ese tiempo razonable atiende a qué a criterios objetivos cuán compleja es la causa cuánta actividad probatoria hay cuántos intervenientes hay no es cierto y entonces en función de eso se otorgará el tiempo pero hay que aprovechar el tiempo el tiempo es oro hay que aprovechar entonces y hay que hacer no es cierto hay que proyectar cuáles son los hechos que se probaron y del universo de hechos probados hay que elegir los más impactantes los más importantes ignoremos fechas y detalles que no son importantes aun cuando se hayan producido en el juicio ignoremos hechos que no nos importan vayamos al punto ¿sí? vayamos al grano y no olvidemos que el trabajo del alegato final de quien va a ser el alegato final es volver la vista atrás hacia lo que pasó en el juicio hacia lo que se probó pero no con el afán de repetir los testimonios no vayamos a ojo no vamos a repetir a repetir textualmente lo que dijo Juan Pérez que vino a juicio en la sesión 5 de fecha 15 de agosto del 2019 y le dijo a ustedes que bla 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 y se repite todo hay que analizar la prueba hay que hacer un resumen y en los extractos que el testimonio sea impactante hay que reproducir no leyendo es mejor citarlo señores magistrados usted recuerda usted recuerda que vino el perito el experto como lo llamó el señor fiscal robo su palabra dijo experto experto en cadena de custodia y dijo frente a las preguntas de la defensa que los hisopos no se habían llevado a un ambiente adecuado y que había riesgo de contaminación recuerden ustedes que dijo eso esas fueron las palabras de ese perito riesgo de contaminación había riesgo de contaminación señores magistrados la pregunta es ustedes podrán asegurar con certeza ustedes podrán decir que esa prueba material que hoy la fiscalía presenta como prueba decisiva para pedir la condena de mi cliente es la misma prueba que ustedes vieron hoy es la misma prueba que se recogió en la escena de los hechos podemos hablar de que es la misma de que se ha respetado el principio de mismicidad de indemnidad si o más bien hay dudas de que se haya contaminado la evidencia de que se haya contaminado la prueba material señores magistrados se dan cuenta ahí pueden reproducir extractos del testimonio de lo que se escuchó en el juicio pero no es el momento del alegato final para repetir todo sino para analizar la prueba una sugerencia el alegato final debe tener un ejercicio temático vamos a por un lado maximizar los hechos que se probaron y nos favorece y por otro lado vamos a minimizar lo que probó la fiscalía no hay que dejar nada al aire salvo los superfluos salvo lo que no importe pero hay que explicar siempre lo que queremos y por qué lo que se probó y con qué se probó y luego de eso vamos a un capítulo fundamental jurídicamente tenemos que adecuar o ubicar ese análisis utilizando teoría del delito los buenos litigantes utilizan la categoría del delito no hay un divorcio litigio por un lado teoría del delito por otro lado quienes dominan teoría del delito no son buenos litigantes los buenos litigantes son unos ignaros en teoría del delito cosa más falsa entonces hay que explicar en el alegato final porque además la ley lo dice así tanto para el fiscal como para el defensor tienen que hacer una discusión final sobre los alcances de la ley sobre la calificación jurídica que se probó que no se probó en los hechos y cómo encaja en el tipo penal esa explicación es necesario hacer correcto y recuerden una cosa con esto voy concluyendo el alegato final es el momento para rendir cuentas pero el ejercicio del juicio es un ejercicio integral yo no puedo pretender hacer un buen alegato final si es que mi contrainterrogatorio ha sido fatuo ha sido débil ha sido feble y no he podido obtener información favorable yo no puedo pretender dar un buen alegato final como el fiscal si es que a mis testigos en el interrogatorio directo no les he extraído información adecuada entonces ojo cada hora perdida en el curso de los interrogatorios de los contrainterrogatorios es una posibilidad de desdicha en el alegato final estoy parafraseando a Napoleón que decía cada hora perdida en la juventud es una posibilidad de desdicha para la vejez cada hora perdida en los interrogatorios contrainterrogatorios en el desahogo en la práctica de la prueba en el juicio oral es una posibilidad de desdicha cierta para el alegato final porque solo argumentamos sobre la base de lo que se probó y decimos que se probó y como se probó y como termina el alegato final con una petición concreta señores magistrados como fiscales pedimos que se condenen petición concreta como abogados defensores pedimos que se absuelva o que se condenen pero por el tipo base no por el tipo agravado petición concreta como punto final del alegato de cierre esas son las ideas las reflexiones que quería compartir de manera escueta con ustedes y estoy lleno a que puedan realizar comentarios preguntas o alguna inquietud que tengan para poder conversar para poder dialogar voy viendo los comentarios saludos para los que se han conectado Patricia mucho gusto José buenas noches Mario buenas noches Eber saludos hasta Huancavelica Eder Farfán un abrazo hasta Elbrain Bruno saludos hasta Ica Ricardo buenas noches Yajaida buenas noches saludos hasta El Cusco Eduard saludos hasta Cajamarca mucho gusto Eduard William Elvis saludos hasta Puno John muchas gracias muchas gracias por tu palabra John saludos hasta Ica Alejandro como estás gracias Anderson muchas gracias un abrazo hasta Cusco Anderson Luis Córdoba muchas gracias Luis Diana buenas noches Karim buenas noches Brian me hace una pregunta Brian doctor ¿cómo se podría objetar el alegato final? el único supuesto sería sobre la base de la prueba no actual en el juicio pregunta interesante Brian yo soy un defensor de que la objeción debemos utilizarla en su completa y estricta dimensión entendiéndola como un mecanismo para poder denunciar censurar cuestionar impugnar comportamientos indebidos en el juicio si en el alegato final se cita una prueba falsamente de manera inexacta intencionalmente se cita una prueba que nunca apareció que nunca se practicó en el juicio se dice que el perito dijo tal cosa cuando nunca hubo ninguna pericia ningún perito que se acercó al juicio compareció en él entonces hay que objetar el fundamento no está tanto en la norma del artículo 393 que es una norma que se refiere a las normas de deliberación para los jueces los jueces deliberarán con la prueba incorporada legítimamente en el juicio dice el artículo 393 del código procesal penal el fundamento está más bien en los principios principio de contradicción plena yo no puedo tener contradicción plena si es que no puedo objetar un comportamiento indebido del juicio que está representado en el alegato final que desborda o que dice dolosa y malamente y falsamente una cosa que no es entonces si puedo objetar el acto final el fundamento sería el principio de contradicción y hasta podríamos invocar la igualdad de armas armas ¿no? sería básicamente argumentos principistas más que legales pues la ley expresamente no se refiere a la facultad de objetar alegatos si de preguntas ¿no? el artículo 378.4 así lo refiere Eliana muchas gracias un saludo hasta Trujillo Nancy muy amable gracias Hubert saludos hasta Ica me pregunta Lin Rian Felicity gracias Mario muchas gracias Lin Rian me dice doctor ¿cuáles son las peculiaridades que el alegato de apertura y de cierre en audiencia de apelación de sentencia deben expresarse ante el colegiado superior entiendo sí gracias Lin Rian a ver llega el momento de litigar en una audiencia de apelación de sentencia en lo que se conoce como el juicio de segunda instancia la sugerencia es que primero respetemos de manera inmaculada el principio de congruencia recursal que fija los términos y los linderos del debate en sede impugnativa en sede recursal en una impugnación de sentencia en una apelación de sentencia en el alegato de apertura si yo soy el apelante el recurrente debo decir que se va a probar como vicios de motivación que no se valoró adecuadamente y se verificará en el juicio de segunda instancia entonces hago un anuncio de cuál será el objeto de debate en el juicio de segunda instancia alegato de apertura y en el alegato final lo que tengo que decir es que se probó se probó si soy apelante se probó los motivos de la apelación que hubo vicios en la motivación que en extremos la motivación era inexistente que la motivación era incompleta que la motivación era ilógica que había una falta de justificación de las premisas externas o que había incoherencia en la narración del relato o que había una motivación aparente porque supuestamente se apoyaba en una ley que en realidad no dice lo que dice la sentencia y por tanto la están impugnando entonces se argumenta se argumenta sobre la base de lo actuado en el juicio de segunda instancia que recuerda tiene limitaciones en el juicio de segunda instancia la prueba personal testimonial es irrevisable y no se puede dar un sentido distinto salvo que se actúe prueba nueva en el juicio de segunda instancia o salvo que se revisen los aspectos en donde los jueces han hecho una valoración contra las reglas de la lógica la experiencia o el conocimiento científico fuera de eso es la prueba personal que se ha apreciado en inmediación la declaración de testigos es irrevisable en segunda instancia ¿correcto? lo que sí se puede revisar y cambiar el sentido de valoración es respecto de la prueba documental y la material y la pericia eso es de acuerdo a los límites que hay de actuación probatoria en el juicio de segunda instancia muchas gracias Lu gracias Patricia muchas gracias creo que hemos contestado todas las dudas todas las inquietudes y estoy muy feliz de haber compartido con ustedes esta clase hoy y espero que me sigan acompañando en las siguientes clases que vamos a seguir realizando en beneficio de ustedes que es lo que nosotros buscamos seguir compartiendo algunas ideas y algunos conocimientos jurídicos muchas gracias y buenas noches